El Zoológico Nacional se cerrará temporalmente. Luego de este anuncio, algunos salvadoreños lamentan la decisión del cierre temporal del Parque Zoológico. Aseguran que por décadas se ha convertido en un lugar educativo y de sano esparcimiento para cientos de familias. Está mal porque la alimentación tiene que ser un poco más adecuada para ellos, no solo dan en lo que ellos tal vez no se ingiran en sus organismos, y algo adecuado, o sea que el mantenimiento estricto y algo fantástico para ellos. Y así tenía que ser, ojalá que haya oportunidad que nos hicieran, porque los abran para comer, para ir más familias. Está malo. ¿Por qué? Porque allí hay niños que llegan y conocen diferentes clases de animales. Lo que tienen que hacer es cuidar los animales. No, lo que tienen que hacer es cuidarlos, o que pongan más personal. Usted no lo sabe, porque sí es un lugar muy bonito, pero se ha mantenido por muchos años, ¿verdad? Y que de noche a la mañana cierran, no. Mientras unos critican la decisión del cierre del Parque Zoológico, otros la aplauden. Están en contra del cautiverio de los animales que habitan en el lugar, y lamentan el abandono en el que por años ha estado el recinto que alberga a 109 diferentes especies. Ideal, porque no es conveniente tener los animales en cautiverio. Entonces yo creo que sería lo más conveniente. En efecto, ya cuántos animales se han muerto ya, ¿verdad? Y según leía yo en el periódico, murieron por enfermedades, ¿verdad? Porque les dieron una dieta no adecuada para ellos. Tienen que cerrarlo porque supongo yo que lo van a cerrar para que haya un reordenamiento, ¿no? Entonces sería excelente porque lo siguen destruyendo. Porque la gente que va a visitar no cuida tampoco, mucho menos el personal que tenían. Se supone que son expertos en eso, son ruidos. La decisión de la titular del Ministerio de Cultura obedece a la reciente muerte de un tapir y una leona, ambos por negligencia. Ahora los más de 500 animales que alberga el zoológico serán enviados a una reserva natural para dar paso a la construcción de un ecoparque.